Dime a la mafia Otro güey Amame hasta que te canse Vamos a perdernos los dos donde no haya percance No haya percance Amame hasta que te canse Vamos a perdernos los dos donde no haya percance No haya percance Solo dame la luz clarita Que te quiero de visita bendita Como tu sudor que me purifica Tu no eres señorita Tu lo que te falta es practicar y conmigo la practica Tu sabes que por google te ando buscando Dos semanas por tu cuerpo navegando No se lo que me esta pasando Pero tu no cojo el cel si no es por mi que esta sonando Si hablamos no quieres que le cuelgue Siempre que lo hacemos a la segunda hora vuelve Me dice que yo se que le resuelve Por más que se ponga la tipa siempre me envuelve Si hablamos no quieres que le cuelgue Siempre que lo hacemos a la segunda hora vuelve Me dice que yo se que le resuelve Por más que se ponga la tipa siempre me envuelve Amame hasta que te canse Vamos a perdernos los dos donde no haya percance No haya percance Amame hasta que te canse Vamos a perdernos los dos donde no haya percance No haya percance Así como te amo Amame eternamente Se suena el paraíso Que rico se siente Que tu carita me hace sentir diferente Si estoy contigo no necesito gente Dale y nos involucramos Si tu pa' hay pregunta dile que no escapamos Las cosas que hacemos cuando solitos estamos En una serie la contamos Y tranquemos uno en mi cuarto Y dale banda el reloj Dile a tu vez que el tipo que te gusta soy yo Pa' él tú era una ficha de un juego dominó Y ahora lo que le duele es que el que te domina soy yo Las tengo moja y caliente Amame hasta que te canse Tú eres quien me daña la mente Aquí estoy pa' ti hasta la muerte Amame hasta que te canse Vamos a perdernos los dos donde no haya percance No haya percance Amame hasta que te canse Vamos a perdernos los dos donde no haya percance No haya percance No haya percance Si no hay percance No hay percance No nie ו Salatan